en este vídeo tutorial vamos a centrarnos en conocer cómo podemos crear un vídeo interactivo en h5p podemos utilizar un vídeo y enriquecerlo con diferentes interacciones como ponerle etiqueta texto imágenes preguntas enlaces etcétera situados en el aula virtual vamos al lado izquierdo y pinchamos en banco de contenidos en agregar nos sale el listado de contenidos interactivos h5p y buscamos vídeo interactivo se carga el editor de vídeo interactivo y la aplicación nos ofrece un tour con los pasos a seguir es una guía por las características más importantes para crear este recurso escribimos el título vídeo interactivo presentación del campo virtual y como vemos hay que seguir los siguientes pasos el primer paso es subir o insertar el vídeo segundo paso será cuando podamos añadir las interacciones y el tercer paso un resumen del ejercicio en este modelo vamos a añadir un vídeo corto una pequeña presentación sobre el campo virtual de la universidad de la laguna pinchamos en el símbolo de más en agregar archivo y podemos añadir un enlace de vídeo o cargar archivo de vídeo ya tengo el enlace de youtube del vídeo lo he copiado y ahora lo voy a pegar aquí en este espacio y cuando lo tenga pinchamos en insertar en este botón copyright tenemos la opción de editar la información de derechos de autor título año origen tipo de licencia ahora que tenemos el vídeo pasamos al siguiente paso o bien desde este botón o podemos pinchar arriba al paso 2 agregar una interacción cuando pinchamos nos aparece una vista previa del vídeo usaremos la barra de herramientas arriba del vídeo para ir añadiendo las interacciones tenemos bastantes opciones como vemos vamos a hacer un recorrido rápido podemos añadir una etiqueta un texto una tabla un enlace una imagen unos enunciados unas preguntas simples con una sola respuesta opción múltiple preguntas de verdadero o falso de rellenar los espacios de hacer una interacción tipo arrastrar y soltar marcar las palabras arrastrar palabras nos permite dirigir al alumnado a un tiempo concreto del vídeo un punto de acceso de navegación para poder interactuar y por último la opción de pegar vamos a empezar a añadir una interacción un texto estamos en el inicio del vídeo voy a quitar el sonido avanzamos y en el segundo que queremos añadir una interacción pausamos el vídeo voy a cerrar esta pestaña que es propio de youtube y selecciono de la barra de interacciones texto se abre la pantalla que es el editor de la interacción de texto en este caso nos muestra en qué segundo se encuentra la duración de la interacción podemos modificar la duración de esta interacción que hemos añadido tenemos la opción de pausar el vídeo lo selecciono y de elegir como queremos que aparezca como botón o como cartel voy a seleccionar como botón y a continuación escribimos la etiqueta que será el título y que aparecerá junto al icono de la interacción escribo objetivo y en el texto voy a poner cuál es el objetivo del vídeo por ejemplo voy a poner conocer la organización del campus virtual acceso y los diferentes entornos pinchamos hecho ya vemos nuestra interacción la podemos colocar donde queramos la arrastramos y situamos aquí mismo si pasamos el ratón por encima nos indica que es una interacción de texto y si pincho con el ratón nos aparecen las opciones transformar que nos indica la posición el icono del lápiz que es editar la interacción copiar traer al frente enviar atrás y la papelera que es eliminar cuando añadimos una interacción también se añade un pequeño punto en la línea del tiempo debajo del vídeo para indicarnos que la interacción está disponible en este punto del vídeo ya tenemos la primera interacción vamos a añadir ahora una segunda interacción una imagen para ello seguimos los mismos pasos avanzamos el vídeo y lo paramos donde queremos añadir esa interacción de la barra superior de las diferentes interacciones ahora pinchamos en el icono de la imagen se abre el editor o el formulario de la interacción de imagen nos muestra la duración si queremos pausar vídeo lo selecciono y además selecciono botón en el apartado de etiqueta voy a poner el título imagen campus virtual pinchamos en agregar y buscamos la imagen que queremos añadir voy a añadir la imagen de la facultad de ciencias por ejemplo texto alternativo pongo facultad de ciencias texto al pasar el ratón por encima facultad de ciencias y pinchamos hecho vemos la interacción y la colocamos donde queramos voy a darle a guardar la parte superior quito de nuevo el sonido y le doy a comenzar el vídeo si pincho en objetivos puedo leer cuál es el objetivo del vídeo y le doy a continuar y en el siguiente punto se va a parar de nuevo para ver la imagen que añadí sobre el campo virtual y al pinchar vemos la imagen como quiero seguir editando el vídeo interactivo pincho editar se puede ir añadiendo más interacciones como ven el proceso es similar avanzamos el vídeo paramos y seleccionamos la interacción que queremos ahora pasamos al tercer paso resumen del ejercicio podemos añadir enunciados para reforzar o resaltar los aspectos más importantes del vídeo en cada conjunto de enunciados solo hay una frase correcta vamos a hacer un ejemplo rellenamos los campos título pongo por ejemplo resumen texto introductorio voy a dejar el que viene por defecto y resumen aquí vamos a escribir un conjunto de oraciones la primera oración que escribiremos será la correcta voy a escribir un enunciado correcto por ejemplo para que un estudiante de la universidad de la laguna pueda acceder al campo virtual necesita saber su nombre dedo usual y contraseña esta sería una respuesta correcta ahora voy a añadir dos oraciones más pero en este caso son incorrectas falsas para que un estudiante de la universidad pueda acceder al campo virtual necesita saber su alu pincho en agregar para añadir un enunciado más y escribo el siguiente enunciado para que un estudiante de la universidad pueda acceder al campo virtual necesita saber el NIO por ejemplo para seguir añadiendo otro conjunto de enunciados pinchamos en agregar entidad botón color azul y siempre la primera oración será la correcta escribo entonces un enunciado correcto como puede ser el campo virtual se estructura por entornos y aulas virtuales ahora escribo dos oraciones más pero no son correctas el campo virtual se estructura por un entorno de gestión y un entorno de formación por ejemplo pincho en agregar botón para añadir un enunciado más incorrecto y pongo el campo virtual se estructura por los distintos tipos de personas usuarias y de esta forma vamos añadiendo conjunto de enunciados voy a señalar dos apartados interesantes como es en la opción de mostrar podemos poner el número de segundos antes de que termine el vídeo voy a poner por ejemplo 10 segundos antes de que termine el vídeo quiero que aparezca este conjunto de enunciados además si pincho en anulaciones de texto y traducciones y aquí en vídeo interactivo puedo modificar el texto en este caso quiero modificar título de resumen lo busco y cambio resumen por otro encabezado por ejemplo repaso reforzando contenidos o el que queramos y al final le doy a guardar guardamos y vemos como queda en el vídeo vemos los puntos donde hemos añadido las interacciones quito el sonido y si pincho en cada uno de ellos veo el título y el contenido si se fijan aparece ese cambio que hicimos en la última parte que era resumen y lo modificamos a repaso aparecen los enunciados y el alumnado selecciona el que consideré y le indica si es correcto o incorrecto así hasta que elija la correcta no pasaría el siguiente grupo de oraciones y ya tenemos nuestro vídeo interactivo desarrollado con H5P por último recordarle cerrar la sesión al finalizar e informarles de que si necesitan realizar una consulta o resolver una incidencia pueden contactar con el soporte técnico del campus virtual o resolver una incidencia 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 o resolver una incidencia